Que viva Leo Dan, un saludo a Doña Mandita, con todo el cariño desde Ecuador, a César Vázquez en Chile, a Raquelita. Leo Dan, Dan Dan, el maestro de maestros, 80 años cumplirás, este 22 de marzo, 80 años cumplirás. Leo Dan, Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan, y que sirva un dimito, su amor María y Leo Dan, y que sirva un dimito, su amor María y Leo Dan. Leo Dan, Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan, él nació en Argentina, un pueblito a Tamisqui, Leo Dan, Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan. Leo Dan, Dan Dan, un saludo a todos los grupos, Leo Dan, y a mi amigo Héctor Beliar. Leo Dan, Dan Dan Dan, sus canciones tan hermosas, por el mundo van y van, sus canciones tan bonitas, todos vamos a escuchar. Leo Dan, Dan Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan, que se sirva un dimito, su amor María y Leo Dan, y que viva su familia, y que viva Leo Dan. Leo Dan, Dan Dan Dan, que prendan todas las velas, que el maestro va a soplar, y que viva su familia, y que viva Leo Dan. Leo Dan, Dan Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan, ¡Salud! ¡Salud cumpleañero, ídolo, Leo Dan! Leo Dan, Dan Dan Dan, Leo Dan Dan, un saludo desde Quito, desde Quito, Ecuador. Sus canciones tan hermosas, y que viva Leo Dan, y que viva Leo Dan. Leo Dan, Dan Dan Dan, Leo Dan, Dan Dan, ¡Viva Leo Dan, todos! ¡Eso! Leo Dan. Leo Dan. Leo Dan. Leo Dan.